Ya no creo en nada, hasta dudo de ti Siento desconfianza, ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca, ya no sé qué decir Me enloquece en los celos, que yo siento por ti Maldito sean los celos que venenan mi alma Maldita sea la duda que acabo hice La cruel inseridumbre de tu amor me mata Me estoy volviendo loco sin saber por qué Yo no sé por qué será Yo no sé Que no pierdo la razón Lejos de ti Será porque hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Y por favor Desengáñame mejor No quiero así Que yo prefiero un puñal A la duda de tu amor Música A la duda de tu amor A la duda de tu amor A la duda de tu amor Música 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 Música